¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué importa la gente, la gente envidiosa? ¿Qué importa la gente, la gente envidiosa? Cosas del destino que nos conocimos Solo con la muerte nos separaremos Solo con la muerte, mi amor Nada ni nadie nos podrá separar ¡Suscríbete al canal! Con la muerte nos separaremos Me dicen, me cuentan, que andan murmurando Me dicen, me cuentan, que andan murmurando Por ser pobrecito, bendigo de amores Estoy perdido, loco enamorado Porque la gente es muy mala Mi vida está juzgando Sea cierto o mentira Pero ellos siguen hablando Cuando se acabe mi vida Todos estarán llorando Ay, quisiera decirles Porque lloran si fui malo Sabur Diosdino Sánchez Demi Escobar Maricino Sánchez Y nos vamos a Bamba Marta Manuel Escobar, José Escobar Esa vueltecita Marotín Peralta Díaz Esosí Gracias por ver el video